Ay, me has dejado su suspiro esta noche mujer, ¿a dónde me ha parado? Puede ser de otra botella, que me está quemando fuego profundo que se consume Lo que hemos vivido, llena la sangre, rito por tus ojos que se va yendo de mi mirada Ya no veré nada, es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero, lo que remite de dolor no es jamás vivir, cosa tan buena Es el que vaso que tome mis atemas y me venena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, veré La noche se pasa y sigo tomando fuego profundo hasta que lo sienta Que todo es un sueño, bésame una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero, lo que remite de dolor no es jamás vivir, cosa tan buena Es el que vaso que tome mis atemas y me venena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, veré Y no me tengas miedo, nada más deja que te llenar Y no me tengas miedo, nada más queriendo a nuestro nombre Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero, lo que remite de dolor no es jamás vivir, cosa tan buena Es el que vaso que tome mis atemas y me venena Si para ti no de tu adiós, no me hará mal